hola hola bienvenido una vez más al canal para aquellos que aún no me conocen mi nombre es janet y el canal se llama janet love así le doy la cordialmente bienvenida a todos los que están pasando por este canal y hoy les traigo un videito muy muy especial que me lo han pedido muchísimo y también por medio de todo eso verdad esas personas que me han pedido este 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 vídeo también me han hecho muchas preguntas muchísimas pero muchísimas el menos de un mes yo he recibido un montón de mensajes privados preguntándome sobre mi casa vagón porque muchos tienen la curiosidad y la inquietud en especialmente en este tiempo que estamos ahora verdad que en puerto rico viviendo lo que son los los terremotos los temblores este y pues hay mucha curiosidad y hay mucha gente que tiene muchas dudas le ha estado escribiendo a varios pero de verdad que son muchos y creo que como que era lo mejor conveniente verdad de hacer este videito aclaraciones antes que yo continúe con lo que es el vídeo quiero dejar de esto bien claro yo no estoy dejándoles saber que todos los vagones o todos los trailers los contenedores sean iguales yo les voy a estar hablando de lo mío personal pero de qué tan seguros son pues yo les voy a dejar saber también aclaro esto por si acaso que después no vayan a decir pero envió otro vídeo y esta persona tiene otra cosa o lo hizo así obviamente cada cual va a hacer su casa o su hogar a su estilo verdad porque eso es preferencia de cada uno en nuestro caso nosotros la hicimos a nuestro gusto tratamos de hacerle algo totalmente diferente verdad que pues que cada cual tiene algo en su mente pues tratamos de crear entre mi esposo y yo ambos tratamos de verdad de hacerle una combinación que se viera bonita le quitamos el look de lo que era el vagón este para que para darle ese toquecito más como que de casa pero sigue siendo como quiera un vagón aunque ya nosotros decimos que es nuestra casa vela porque obviamente es un hogar pero pues le sacamos el look como decimos de lo que es el vagón sigue siendo como quiera un vagón sigue siendo como quiera este estamos todavía verdad en lo que es eso vagón pero le aclaro eso por si acaso que no me vayan a preguntar porque mucha gente que recibí también un comentario de una de una persona una dama que me dijo si tú dices que son tan seguros porque maría te pues tuviste esta complicación obviamente la naturaleza tiene viene con unas fuerzas increíbles increíbles y ni la vida es segura así que yo no estoy diciendo que esto es seguro completamente recuerden que ni la vida es segura así que maría pues sí pasó por aquí pero para para hacer una magnitud de lo que pasó el huracán maría por aquí en puerto rico que se llevó casas de cemento que se llevó casas de madera y se llevó muchísimos vagones esto no se lo llevo esto no se lo llevo y si lo que nos voló fue nada más que fue un zinc el zinc al volarlo entró el aire entonces al entrar el aire pues como que hubo una turbulencia aquí como un remolino entonces el aire tenía que salir obviamente por algún lugar entonces explotó una ventana pero no fue que salió completa la ventana sino una hojita de la ventana que te va a pintar una hoja y pues el viento lo que hizo fue que como que la dobló pero nada más así que esté bastante bien estuvo para verdad para que no se lo llevara maría porque muchas muchas casas se las llevó el viento o sea que esto estuvo bastante pero nada aclarando esto voy a las dudas que tanto me han preguntado espero contestar las todas las que pueda y de no contestar alguna ya entonces me lo dejan verdad esté escrito en los comentarios o me pueden este entonces escribir por inbox y yo esa entonces se la habla se la puedo contestar porque es que son muchas y y pues yo les voy a hablar de todo lo que me han hablado en este momento pero si se me olvida alguna otra que ustedes tengan la duda pues me lo dejan saber por por aquí por los comentarios o en privado como ustedes les guste ok he hecho mucha pregunta de cuánto costó bueno el vagón como tal también a nosotros nos costó 1300 por ahí era 1500 pero no nos dejaron en 1300 donde lo conseguimos pues por el internet lo conseguimos busquen en facebook en internet vagones y van a conseguir hay muchísimos lugares lo único es que ahora hoy en día con tanto el mundo ahora está con esto de que quieren vagones y contenedores pues ustedes saben que los precios van subiendo un poquito más arriba así que traten de hacerse un poquito más al aligerarse para que no le vaya a costar verdad después por las nubes lo conseguimos por como les dije por internet en el barrio o en el pueblo de barranquita creo que fue una grúa de carolina que tuvimos que contactar una compañía que lo entonces lo estuvo trasladando hasta aquí esta moca esa nos costó aproximadamente como mil dólares este en lo que fue que nos los trajeron para acá porque son especialistas en en moverlos hacia los montes adentro verdad porque son grues especiales y son personas que saben especializar todo ese tipo de de huecos verdad pero pues si por eso la pagamos un poquito extra por tal razón entonces bajaron donde lo conseguimos si ya le dije el tipo de permiso de agua y luz como funciona bueno funciona de que tienes que buscarte un ingeniero pero antes de buscar tu ingeniero ustedes tienen que tener ya primeramente este el terreno eso es lo primordial porque donde ustedes van a poner el vagón así que tienen que tener un terreno luego de un terreno que compren el vagón que lo que ya lo pongan ahí lo que es en la tierra ahí entonces lo pegan a preparar luego que ya lo preparen que ya esté por lo menos ya tenga este como les digo pues que ya esté preparado verdad no es que tiene que estar en la mueblado ni nada pero que ya esté preparado que tenga su 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 este sus divisiones y todas esas cosas entonces usted va a buscar un ingeniero para que lo certifique él es el que va bueno en el caso de nosotros él nos hizo todo él nos hizo todo nos llenó todos los papeles para el agua y la luz para que no sea los permisos y nosotros entonces trasladarlo allá para que entonces pues ya pudiéramos tener todas esas solicitudes pero a nosotros nos costó un poco más más alto porque este terreno no tenía ni agua ni luz así que imagínense lo que nosotros gastamos aquí pero ya lo sabemos para alguna otra próxima saber que tenemos que buscar primero un terreno verdad que tenga agua y lo es bien importante si no pues le va a pasar como nosotros que gastamos un dinero en eso pero nada ya estamos aquí eso es lo que importa y me han preguntado también sobre el crimen no les puedo dar información del crimen todavía por la razón de que no hemos pagado todavía porque pues es reciente y pues creo que eso hay que esperar un año así que no hemos ido no les puedo decir pero no es tan caro eso sí que no porque es una casa rodante casa rodante y especialmente esta que nosotros no le hemos sacado todavía lo que es la como así que si nosotros la queremos ahora trasladar a otro lugar lo podemos hacer les retiramos los balcones y bueno pues la montamos en una grúa en una grúa y por ahí seguimos así que una casa rodante pero tiene la fachada de una casa pero lo del crimen no le puedo contestar porque todavía no hemos pregado verdad este no hemos pagado a ver cuánto se debe los permisos del ingeniero eso es opcional eso es opcional no pero eso depende del ingeniero que usted consiga hay no sé eso todo depende verdad este y él es el que le va a dejar saber así que quizás cada ingeniero pues cobre una cantidad totalmente diferente este la otra de las preguntas es quién la hizo pues mira mi esposo y un amigo de él mi esposo lo que hizo fue que en la computadora él la diseñó él la dibujó él cogió las medidas porque esta casa es de 40 o sea este vagón es de 40 por 12 y esto es una un vagón de oficina este hay muchos tipos de vagones pero este es de oficina entonces este es de 40 por 12 entonces esos 40 mi esposo le sacó la la dividió para que los cuartos quedarán como el cuarto quedará cómodo la sala la cocina quedará quedará cómodo y el baño quedará cómodo así que el cuarto este que estoy ahora mismo aquí está en el vagón y este es de 13 por 14 este por el closet la sala y la cocina como de 20 y tanto perdí la la cuenta de ahí el baño es de 6 por 8 es un baño totalmente cómodo regular como cualquier una casa que tiene un baño velado normal porque hay en sitios que le hacen el baño más pequeñito para para entonces ahorrarse espacio para hacer más más otro otra cosa más entonces lo que tratamos de hacer era que todo quedará a un nivel cómodo así que esto está súper cómodo esto está súper cómodo el cuarto del nene pues muchos saben los que me siguen ya de mucho tiempo es añadido que se en cemento y ese es también 13 por 14 pero ya ese es en cemento está conectado ahí en el vagón pero si nosotros lo queremos sacar el vagón verdad y queremos hacer esto en una casa de cemento no no se va a dañar ni nada porque tiene una pared de cemento y tiene una pared de madera o sea que se puede remover fácilmente así que eso está muy bien pues mi esposo entonces ahí sólo que fue todo todo con esa persona que él conoce y la plomería menos la electricidad porque la electricidad pues él no le es la brega para cositas sencillas pero no para como para bregar profundidades así que él prefirió mejor pagar y entonces pues si la la electricidad fue que el pago para eso lo primero que necesita pues como les dije un terreno el vagón y a construir se ha dicho es mucho más fácil y más digamos que más fácil y más económico hablando en general de construir esto muchísimo mejor pero si nunca empieces sin nada porque obviamente tenemos que empezar con dinero tenemos que empezar con un presupuesto un budget así que muchas personas se creen que eso es este vete allí compra aquello vete y el malo ya está no 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 todo un presupuesto todo es una todo es un proceso en orden así que pues sí que más me preguntan muchísimo de las estructuras esta esta casa verdad porque ya nosotros le llamamos casa por eso le dimos esta fachada mucha gente entran aquí y hasta que no entran adentro como tal no se dan de cuenta que esto es un vagón porque la frente pues no le permite como que distinguirlo y más ahora que pues como hicimos también en lo que es el parking pues como que le quitamos un poco ese look pero esa es la idea las paredes de adentro están de son paredes de shirak lo que le dicen shirak o o she's in board este el techo es de media y las paredes entonces de todo lo demás es de cuanto es de cinco estados son a prueba de agua y a prueba de sonido a prueba según de todo pero pues agua y sonido y bastante duras que son son un poquito más costosa otra de las cosas que me preguntan muchísimo guau de verdad que está así es la más 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 cuánto nosotros invertimos miren yo no le puedo dar una suma a veces yo tengo una suma más o menos y se lo dejo saber eso es un más o menos pero nosotros nos hemos gastado aquí un poco más de lo que nosotros pensábamos porque nosotros no vivíamos aquí y cada vez que nosotros veníamos nosotros sacábamos cuenta de las tiendas de ya este de los precios de los eeuu creyendo que aquí es el mismo precio y lamentablemente en puerto rico tienen otro precio que pasa que cuando nosotros llegábamos aquí teníamos que correr a las millas porque teníamos un poco tiempo así que lo primero que veíamos era lo primero que compraban hay dios mío así estuvimos mucho tiempo porque no nos daba el tiempo de correr para un pueblo para el otro buscando la economía verdad como esté comparando pero lamentablemente todos teníamos que comprar ahí esto es lo que hay esto no nos tenemos que llevar esto es para allá tenemos que terminar esto y lo otro pero si usted tiene la bendición o la dicha de tener un familiar lo que vive aquí en puerto rico o te quiere mudar hasta aquí para entonces hacerlo muchísimo mejor porque tú tienes el tiempo de correr y buscar precios compararlo etcétera pero nuestro caso no fue así lamentablemente ahora con cuánto podría empezar y cuánto se te podría nunca un cálculo más o menos como nosotros lo teníamos planeado unos 15 mil de 10 mil a 15 mil ahora eso es algo que lo vas a poner sencillo pero pues en nuestro caso pues también tuvimos que pagar por los caminete mucho más porque salieron muchísimo más caro de lo que nosotros queríamos porque ya teníamos que mandarlo a hacer éste se iban a tardar meses no estábamos aquí quien los iba a recoger en fin muchas cosas que no nos permitieron buscar la economía pero si usted tiene la posibilidad y la gracia y la bendición de poder usted buscarlo con calma créanme que pueden lograrlo por un por un verdad un budget mucho más bajo del de nosotros pero lamentablemente a veces uno puede calcular una cosa y no sale que si son a prueba de terremoto te contesto ahora eso yo sé que ya muchos saben ya de eso ajá pues como les dije mi esposo fue queda de esto la creo con el amigo y también este tiene unas columnas en la tierra que son de tres pies en tierra y tres pies hacia afuera que es lo que está conectada y está este hay dios mío tiene este la ensoldadura tiene unas ensoldaduras que por eso fue que maría no se la llevó porque cuando maría pasó por aquí no se la llevó por eso por esa razón si me voló un zinc porque obviamente no estaba asegurada porque no pensábamos que iba a pasar de magnitud tan fuerte y pues como nosotros no estábamos aquí pues le mandamos a que le pusieran algo por encima y si no ella no se viera volado absolutamente nada pero fue un zinc y una ventana que se torció simplemente eso para la magnitud que pasó maría aquí que gracias al señor así que que le puedo decir yo que si esto es a prueba de huracanes que si le puedo decir yo que si esto es a prueba de terremoto bueno nada en la vida es seguro pero puedo decirle que si en estos momentos si si maría pasó y no me hizo nada y rompió y es barato casas de cemento movió vagones los removió cosas más fuertes y esto no es porque miren de verdad que eso eso se le da gracias al señor verdad porque pues dios permitió que nada pasara pero si puedo decir que esta prueba de terremoto los terremotos que han pasado o los temblores que han pasado han sido fuertecitos y hemos soportado esto todo sigue igual no está gritado todo el tiempo chequeamos así que hasta el momento puedo decir que sí que está muy bien qué otra cosita más me preguntan este el piso pues de este lo sé yo no sé si se lo había dicho el piso tiene losa no tiene madera creo que alguien me había preguntado pero el piso esté losa y bueno pues ya yo creo que ya con esto ya terminamos yo no sé si alguna otra pregunta se quede por ahí pero si acaso haya alguna otra duda que usted haya dicho pero no no me dijo esto y esto me interesa bueno pues yo te pido que lo escribas ahí abajito o me sigas por facebook y me escriba por inbox como lo han hecho tantas personas y pues yo con gusto pues le contesto trate de contestarle todo lo que me han pedido lo más que me han pedido verdad pero obviamente usted también como como personas verdad que quiere lograr algo tiene que también usted buscar porque porque a mí me salió en este precio no quiere decir que usted le va a salir en ese precio que a mí me salió el ingeniero más barato que o más caro que eso eso depende que si el vagón yo lo conseguí más barato y usted lo consiguió más caro bueno son otras son cosas que tienen que indagar y buscar porque todo el mundo no va a ser igual pero nada esa es una una tarea que cuando queremos algo tenemos que verla que trabajar con esa espero que tengan este todas las bendiciones del mundo que puedan lograrlo y un consejito pero muy valioso que esto sí que lo tengo que compartir mucha gente se opondrán muchísima en especial la familia pero recuerden que lo que ustedes deseen en la vida ustedes tienen que lograrlo todo aquello que ustedes se propongan siempre primero poniendo a dios por delante todo lo puedo en cristo que nos fortalece así que todo lo que ustedes se propongan póngaselo en las manos del señor y vengan quien vengan a dañarle sus mentes a decirle ustedes están locos pero que locura es esa adelante cuando usted está seguro de lo que usted quiere lógralo no te detengas por nada ni nadie en esta vida porque recuerda a veces a nosotros nos detenemos por por otro y cuando nos damos de cuenta que miramos atrás aquel que te decía esto aquello lo otro es el que más rápido lo tiene ¿por qué? porque no quiere que nosotros a veces las personas cuando tenemos algo queremos hacer algo la gente que se opone pero es por envidia así que mejor es que todo lo que usted se proponga hágalo calladamente hágalo así y va a ver que todas las cosas le van a dar se le van a dar de verdad que sí estas son experiencias que pasamos nosotros y que hoy por hoy le doy gracias al señor porque seguimos adelante entre mi esposo y yo luchamos y luchamos y luchamos en medio de todas las voces que llegaban a nuestras a nosotros dejándonos saber cosas que sabíamos que estaban mal hechos que nosotros estábamos bien pero que en momento dado nos sentimos como que ya no más tienen razón aquello de verdad que estarán diciendo la verdad no, no, para qué yo no, verdad es y yo dale ese paso no, mejor yo ni me meto o sea, estuvimos a punto de decir ya no más así que le doy gracias al señor hoy por hoy por este hogar que tenemos aquí así que nada, te digo que si tienes ese plan lógralo, siga adelante y espero éxitos en todo lo que ustedes se propongan nada amigos, espero que yo les haya contestado todas sus preguntas y sus dudas de no ser así, déjenme aquí abajito cualquier comentario y muchas gracias por haberme seguido gracias a los nuevos suscriptores y a los viejos también así que será hasta la próxima en otro videíto más ¡Gracias! ¡Gracias!